Buenos días, buenos días, muy buenos días. Les saluda su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto en esta el inicio prácticamente de esta semana. Ayer no pudimos venir porque teníamos que hacer algunas coberturas en exteriores, pero estamos de nuevo con ustedes. El día de nos hicieron llegar un interesante y preocupante boletín de prensa por parte del economista Nicolás Lapenti Carrión. En él expresa su total preocupación por el hecho de que prácticamente en el cantón El Empalme, esa pobre gente carece de todo. No hay obra pública. Esto nos lo envía el departamento de prensa del economista Nicolás Lapenti, dice así, boletín de prensa. El economista Nicolás Lapenti Carrión denunció la falta de obras en el cantón El Empalme y firmó un compromiso con la asociación de ganaderos de este importante cantón de la provincia del Guayas. Nicolás Lapenti visitó este fin de semana varios cantones ubicados al norte de la provincia. En El Empalme le expusieron, mucho ojo con esto, le expusieron el abandono casi total de más de 110 kilómetros de caminos vecinales y le entregaron una solicitud para que para que viendo que una vez que suma la prefectura pueda dar atención inmediata a estos abandonados caminos vecinales. Esta es la situación. Posteriormente realizó una caravana por las principales calles y barrios de este productivo cantón. Varios medios de comunicación lo entrevistaron y reiteró su plan de trabajo, así como la manera de generar riqueza, producción para agricultores y ganaderos de esta zona. Indicó también su total predisposición de ánimo para mantener y desarrollar obras en los sectores limítrofes de nuestra provincia. Los que aún se mantienen con varias provincias expresó. Y evitar de esta manera lo que ocurrió con la manga del cura. Voy a comprometerme, por supuesto, dijo a poner un equipo, mucho ojo con esto, un equipo caminero completo para que comiencen a trabajar todos los caminos que necesitan. El abandono, el no hacer obras en los lugares del conflicto limítrofe, evidentemente va en contra nuestra. Así que vamos también a defender lo que nos corresponde, compañeros, indicó ante muchos ciudadanos al ter agrupados al término de su recorrido por el empalme. Esto nos lo hace llegar el licenciado Orlando Murillo Calvache del equipo de prensa del economista Nicolás Lapenti Carrión. Quiero destacar también a manera de comentario que el día de hoy, en las primeras horas de la mañana, sostuvimos un amplio diálogo con el economista Nicolás Lapenti a través de la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador Amecode, en la que reiteró su total compromiso de atender de manera urgente las graves necesidades que tiene esta hermosa provincia tan venida menos por la falta de obras y una y un ejemplo de eso es lo que nos están denunciando los señores o que le denunciaron los de la Asociación de Ganaderos del Cantón El Empalme al candidato Nicolás Lapenti Carrión. Asimismo, me es muy grato el comentar el hecho que ayer en horas de la tarde tuvimos la oportunidad de conversar con varios profesores universitarios quienes reiteraron su total apoyo a la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del doctor Carlos Espinosa Cordero. Destacamos que ayer, y eso es una prueba, digamos, de que se tiene un alto concepto de democracia, es el hecho de que estuvo ahí doña Susana, una colega Susana Sedeño, ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Teddy Tama, el doctor Roberto Gilbert Féveres Cordero y nuestro directo amigo el doctor Carlos Espinosa Cordero quienes sostuvieron un amplio diálogo con decenas de profesores universitarios y estudiantes universitarios en una de las principales universidades de acá de la ciudad de Guayaquil. Un diálogo franco, abierto, con un alto espíritu de patriotismo, que es lo que debe de prevalecer en estos candidatos y que mejor pues que la universidad haya tomado muy en serio su verdadero rol para con la sociedad, tiene un rol fundamental, un rol histórico que desarrollar la universidad en toda su extensión y es por esto que muchos profesores ahí hicimos un sonido de opinión para Radio TV Noticias y le hicimos una notita en vivo y la predisposición de ánimo para apoyar la candidatura del doctor Carlos Espinosa Cordero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le recordamos que este es una entidad muy pero muy importante para el desarrollo de la democracia de este país, tomando en consideración que cuyos miembros son electos directamente por voto popular, nada de puestos a dedo, como lamentablemente ocurre en otras situaciones. Y hoy a las doce del día vamos a tener una entrevista con el doctor Javier Garaycóa Ortiz, ex procurador general de la nación, sobre qué tema, el tema de la resolución de la Corte Constitucional, mediante la cual pues simple y sencillamente le dijeron hasta aquí a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esos detalles los vamos a tener a eso de las doce del día que tenemos ya marcada la cita para el diálogo con el ex procurador general de la nación. Bien, en breves instantes entrará ya Laurita Franco Veloz con un conocido amigo, un amigo de hace mucho tiempo, dirigente histórico de la de los compañeros trabajadores de Senel, me estoy refiriendo a don Amado Morales Villagrán, quien el próximo viernes, tengo entendido, en un acto que se va a realizar en el puerto de Manta, se entiende que ya hay el consenso respectivo y él prácticamente irá a regir los destinos de la clase trabajadora o de los jubilados en los próximos años. Bien, de mi parte, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto se despide de ustedes, ya vendrá Laurita con su entrevista y el amigo Amado Morales Villagrán. De mi lado, hasta mañana.